Se dispara de mí, coge el recuerdo que me empujaste a ti Yo sé que esperas, sé que esperas y yo estaré Sí, Señor Luz de abril, un camino marco, de vuelta a casa, un gusto azul del corazón El viento te va, yo sé que esperas y estaré Ayer, sobre un lleno de rosas, volví tu frase más preciosa Te fui queriendo, siendo un poco más, digo nada más, por ser un pequeño amor Esta canción sobrevivió a la distancia En un lugar donde nadie pudo lastimarla Mis manos llevan, aunque tu alma es fea, yo estaré ¿Qué pasa? Ayer, sobre un lleno de rosas, volví tu frase más preciosa Te fui queriendo, siendo un poco más, digo nada más, por ser un pequeño amor La, 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 la No habrá más profundo que el amor. Créanme que somos una bola gigante, luz gigante. No dejéis nunca enredirme un amor. ¡Sí, Señor! ¡Dice! André sobre un cielo de rosas, volví tu frase más preciosa. Me fui queriendo siempre un poco más y no nada más por uno que tu amor. Y no nada más por uno que tu amor. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!